Antes Eduardo Cuña señaló que no piensa renunciar tras un fallo de la Corte Suprema de Brasil que suspende su mandato de la Cámara de Diputados No hay ninguna posibilidad, no voy a renunciar No hay ninguna posibilidad, voy a apelar No voy a renunciar ni a mi mandato ni a la presidencia Voy a apelar y espero que la apelación sea exitosa El Tribunal Supremo Federal brasileño ratificó por 11 votos a cero la sentencia del juez Teori Zabaski tras un pedido formulado por el Fiscal General en diciembre pasado que señalaba que Cuña usó su cargo en interés propio e ilícito para evitar que las investigaciones en su contra lleguen a buen término No hay duda de que el investigado no tiene las condiciones personales mínimas para ejercer en este momento, en su plenitud las responsabilidades del cargo de presidente de la Cámara de Diputados La decisión que separa a Cuña tanto de su mandato de diputado federal como de su cargo de presidente de la Cámara se tomó casi tres semanas después del voto de los diputados a favor del juicio político a la presidenta del país, Dilma Rousseff Supe que el Supremo Tribunal Federal decidió suspender al señor Eduardo Cuña Alegando 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 que estaba usando su cargo para hacer presiones y chantajes Más vale tarde que nunca Pero la única cosa que lamento es que por desgracia y ustedes son testigos de eso aunque algunos votaron en contra Lamento que haya logrado presidir este lamentable proceso de impeachment descaradamente Un proceso lamentable El proceso de juicio político continúa este viernes donde la Comisión Especial del Senado vota al informe de su relator Antonio Anastasia Si la mayoría simple de los integrantes del Senado brasileño apoya el informe presentado por el relator este pasará a manos del plenario de la Cámara Alta que tendrá la última palabra sobre la decisión de abrir o no un proceso de destitución contra Rousseff Alegando a la Comisión Especial del Senado